Sí, 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 la verdad es que con muchas ganas de empezar, súper ilusionado y bueno, todo un reto y la verdad es que muy contento. Bueno, pues con todo el hambre, con toda la ilusión, yo ya he vivido pues desde el otro lado un poco pues estar en una categoría como División de Honor y bueno, pues un poco todas las experiencias que se tienen a esas edades en este equipo, todo lo bueno y todo lo malo y bueno, intentar transmitir mis experiencias, mis conocimientos a los chicos y bueno, pues con muchas ganas. Bueno, imagino, sí que es verdad que todo cambia, todo ha evolucionado, ahora la verdad es que hay unas instalaciones que es una gozada estar aquí, hay unos conocimientos, una forma de trabajar, una metodología que también es fenomenal y bueno, pero sí que es verdad que es una experiencia que hemos tenido, que hemos estado aquí y sabemos lo duro que es también el tema de fútbol base para los chicos, todo el tema del entorno, cada día entornos más complicados, el tema de las redes sociales y todo, entonces yo intentaré aprender de ellos y ellos pues que aprendan también de todo el cuerpo técnico y de toda la casa. Sí, yo las pretemporadas siempre las contemplo, no es competición, el equipo se tiene que preparar bien, tiene que encontrar su tono físico, las relaciones humanas también es importante y al final las pretemporadas es eso, para entrar a tono al inicio de liga, evidentemente todos los partidos se quieren ganar, se quiere competir, pero sobre todo que el equipo tenga una personalidad propia, que tenga una etiqueta pues muy clara de cómo se quieren las cosas y a partir de ahí pues en ese sentido trabajaremos. Bueno, el objetivo primordial siempre en el fútbol formativo, sí que es división de honor, ya empiezas a competir ya en serio, pero es el de formar jugadores, tanto a nivel de persona como a nivel para el primer equipo, si llegan de aquí y se hace un mal campeonato y llegan 20 chicos a primera división será un éxito rotundo, o sea, de todo se aprende, de las cosas buenas, de los malos, nosotros salimos a competir siempre los partidos, evidentemente que ganando todo siempre se lleva mejor, pero evidentemente pues sobre todo el tema de la formación que es lo más importante.